Hola amigos Sportrim, bienvenidos al resumen y table posiciones de la fecha 5 de esta fase 2 de la Liga 1 del Perú en este 2021, una jornada que empezó mea flojeta y con pocos goles, sin embargo se levantó con las dos últimas goleadas en la jornada, donde se está viendo ya más o menos que equipos podrían pelear el título hasta final del campeonato en noviembre y otros cuantos que se han levantado como Lázaro han resucitado y ganó esta fecha y por ahí están pataleando para no poder descender, la cosa que esta jornada tuvo partidos muy interesantes, otros medio flojos, pero en verdad nuestro campeonato es muy entrañable, así que reicemos estos encuentros. Y empezó esta jornada con la victoria del Ayacucho Fútbol Club por la mínima diferencia frente al Deportivo Municipal, los zorros dominaron el primer tiempo donde se aprovecharon para ponerse adelante en el marcador con el tanto de Mimsunquina, en el complemento reaccionaron los ediles, tuvieron varias para empatar aunque carecieron de la misma eficacia que los ayacuchanos para aumentar, al final buen partido en matute para solo un miserable gol. Pasamos a la victoria del Sport en cristal por 2 a 1 frente al Sport Huancayo, ya analizamos este partido, arriba el video para que lo vean, pero oiremos que el equipo rimense no se guardó titulares y lo ganaba con justicia con el golazo de Alejandro Hover en el primer tiempo. Incluso en el inicio de la segunda mitad aumentaría Horacio Calcaterra y partido en la bolsa, no, nada que ver. Wilmer Valencia, ahora ex-DT del Rojo Matador, movió el banco de suplentes, logró descontar con el penal de Óscar Barreto y al final los de Mosquera terminaron apretados por el rival, aunque fue victoria al fin y al cabo. Pasamos al triunfo por la mínima diferencia del Deportivo Binacional frente al UTC Cajamarca, un primer tiempo con pocas llegadas claras en ambos arcos, donde eran más los del Gavilán Norteño. Sin embargo, el poderoso del sur de la mano del técnico Carlos Decio, que le está encontrando la manija al equipo, hace un par de cambios forzados por lesión de Mimela y de Jesús. Sin embargo, y en el conchito del partido, Carlos Uribe le da los tres puntos a los de Puno, que lo sufren, todos los de abajo en la tabla y un equipo casi desahuciado les respira en la nuca, pero aún está último en la tabla de posiciones. Pasamos a la victoria del Carlos Manucci por 1-0 frente a la Universidad César Vallejo en el Neoclásico de Trujillo. En un primer tiempo chato, lo más resaltable fue la expulsión de Arquímedes Figuera en Los Poetas, pero en el complemento fueron los del Chemo El Solar los que propusieron más, dominaban todos los aspectos del juego, pero como siempre eso en nuestra Liga 1 vale poco y nada, ya que el tricolor en la segunda llegada al área contraria encontraría el penal que Felucho Rodríguez lo cambiaría por gol a los 89 minutos, una victoria sobre el Vallejo que tardó más de 20 años en llegar e ilusiona a los hinchas del Manucci. Pasamos a la goleada del Cusco Fútbol Club por 3-0 frente a la Alianza Atlético de Suyana, una primera mitad dominada por los imperiales y propio de ello, los tantos de José Rivera y Matías Avisap ganaban bien y sin sobresaltos 2-0, pero en el complemento el flamante técnico churre Teddy Cardama no puede hacer cumplir con la ley del fútbol que dice que técnico que debuta no pierde, porque por más que movió la banca y su equipo mejoró no le alcanzó ni para descontar, encima el nuevo refuerzo cusqueño Víctor Cedrón anotaría el 3-0 lapidario con el que apenas obtienen su segunda victoria en el año pero los de la Perla y el Chira vuelven a meterse en la pelea por el descenso. Pasamos al neoclásico del Callao donde el Sport Boys le ganó por 2-0 a la Academia Cantolao, un duelo parejo donde los rosados fueron más profundos, efectivos, que mataron cuando tenían que hacerlo y tuvieron a Ayuao Villamarín en modo got con su doblete a los 42 y a los 55. Fue demasiado para el Delfín que por más que proponen ataque no puede meterla y su defensa con todo y futuras promesas a este paso van a descender. Pasamos a la victoria y Alonza Lima frente a la Universidad San Martín de Porres por 2-0. Ya analizamos este partido, arriba el link para el video, pero iremos que en un partido controlado por los íntimos fácil llegaban al gol con el zapatazo de Yosemiro Bayón a los 22, luego la San Martín quiso responder, pero este equipo es un garabato el que vimos en la fase 1 y poco daño pudieron hacer salvo por una polémica en área victoriana. En el complemento, los blanquiazules salieron más decididos y aunque parecía que no llegaba el de la tranquilidad, Jairo Concha a los 83 ponía el 2-0 definitivo que los pone en lo más alto de la fase 2. Pasamos a la victoria de Universitario Deportes por 3-1 frente al Cienciano del Cusco. Analizamos también este partido a profundidad, ya sabes dónde está el link, pero en un buen partido de idas y vueltas y muchos, muchísimos horrores arbitrales en ambos lados de la cancha, era la U que encontró el primer tanto en pies de Hernán Novik a los 24 de penal. Sin embargo, el Cienciano emparejaba con otro penal, en este caso Romagnoli al borde del descanso le daba la igualdad. En el complemento, las cosas seguían igual, partió emocionante para los estándares de nuestra Liga 1, pero interesante al final. En esa vorágine de situaciones, nuevamente otro penal bien discutido ponía arriba a los merengues tras la definición de Enzo Gutiérrez que no quiere llevarse el premio al paquete del año. Y si bien el Cienciano tuvo algunas para empatarlo, el buen ingreso de Alexander Zucker sentenciaba el partido con el tercero sobre el final. De esta manera, la U se engancha en la pelea por el título nacional. Y para acabar toda la jornada, pasamos a la goleada del Melgar Arequipa por 3 a 0 frente a Alianza Universidad de Wano, un partido dominado de cabo a rabo por los characatos que ya lo sentenciaban en 20 minutos, con los tantos de Johnny Vidales y Bernardo Cuesta de penal. Ni la magia de Raymond Quiero volver a la selección manco, ni los ininteligibles de Uribe pudieron con el buen juego rojinegro, por eso el tercer gol de Christian Bordakar no era raro, una buena y justa goleada de uno de los equipos que sin Sudamericana a la vista, también quiere meterse a la pelea por la Liga 1. Ahora, si vamos a la tabla de posiciones de la fase 2, veremos que Melgar y Alianza son punteros con 11 unidades, aunque mejor diferencia de los arequipeños. Los y de Manucci con 10, 8 Cristal, Vallejo Municipal, Universitario, Alianza Universidad y el Binacional, aunque el Sporting Cristal dé su partido contra la Universidad San Martín de Porres, luego sigue Ayacucho con 7 igual que el Bois, Cusco con 5 igual que Senciano, 4 de Suyana, 3 el UTC de Cajamarca, 2 Cantolado de Huancayo y al final la Universidad San Martín de Porres. Ahora, si vamos a la tabla acumulada que es lo que en verdad importa, veremos que domina el Sporting Cristal con 32 puntos, seguido por Alianza Lima con 27 que se le pega, luego Silvallejo con 26 y 22 para Ayacucho Fútbol Club, hasta acá ingresan a la Copa Libertadores, seguido más abajo con Manucci con 22 unidades, 21 para Universitario Deportes, la San Martín con 19 y el Melgar, justito, entra a la Copa Sudamericana. Senciano está con el mismo puntaje pero peor diferencia de goles, 16 para la Universidad de Huánuco, 15 el Bois, el Múnico en 14, 13 el UTC de Cajamarca, al igual que la Universidad Atlético de Suyana, el Sport Huancayo, con 2 el Cusco Fútbol Club, que en este puesto estaría revalidando con el subcampeón de la Liga 2 para quedarse en la Liga 1 del siguiente año. Descendiendo estarían la KM Acantolado con 12 puntos, al igual que el Deportivo Binacional. No se olviden a mí de Sportrim que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete o con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Chau.